Y estoy recibiendo en la revista Frecuencia 12 a nuestra primera invitada en este mediodía del martes. Se trata de Nibia Ramírez, directora del Sectorial de Cultura en el municipio de Bayamo. Buenas tardes, Nibia. Buenas tardes. Carnaval Bayamo 2019 es la temática que nos ocupa en este mediodía para conversar con la directora del Sectorial de Cultura en Bayamo. Primero, la pregunta que se hace todo el mundo cuando se habla del carnaval. ¿Qué agrupaciones van a estar amenizando el Carnaval Bayamo 2019? Bueno, en este carnaval podemos decir que vamos a contar con 51 unidades artísticas, entre orquestas y pequeños formatos. Dentro de ellas estarán Isaac Delgado y su grupo, J.G. y su grupo, Michael Dinsa y los soneros de la juventud, Mariana y la maquinaria, los carachis, Cándido Fabrela original, bueno, las agrupaciones de aquí del patio, Fiberson, Llamará, Impacto, Yacaré, la potencia. En total, 51 agrupaciones van a estar amenizando nuestras fiestas. Es importante destacar que Granma cuenta con un potencial artístico enorme y todas estas agrupaciones se utilizan, que mantienen un espacio dentro del carnaval. Pero el público también busca dentro del carnaval las agrupaciones foráneas, aquellas que tienen el espacio del carnaval para visitar y compartir con el público de la provincia de Granma. Así que, reiterando, aquellas que nos visitan, Isaac Delgado, Isaac Delgado, J.G. y su grupo, Michael Dinsa y los soneros de la juventud, Mariana y la maquinaria, los carachis. Esas cinco agrupaciones son las que estarán de visita en el carnaval Bayamo 2019. 12 de la noche de este martes para miércoles. Me gusta decirlo así porque las personas lo entienden mejor. Cuando usted dice a las 00, las personas tienden a confundirse. Bueno, mire, a las 12 de la noche de hoy, martes para miércoles, arranca el carnaval aquí en la ciudad de Bayamo. ¿Cuántas áreas van a abrir el carnaval a las 12 de la noche? Todas las áreas, las 13 áreas van a abrir. Con todas las ofertas. Con todas las ofertas. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los días que están diseñados para el paseo de carrozas y comparsas? Bueno, como es habitual, los paseos de carrozas y comparsas salen el jueves, sábado y domingo. En esta ocasión van a desfilar cinco comparsas. La comparsa infantil ganadora, que fueron los 100 fueguitos del reparto Camilo 100 Fuegos, y las cuatro comparsas de adultos. Va a haber ocho carrozas. Dentro de ellas, tres carrozas show, la carroza infantil ganadora, y las cuatro carrozas que acompañan las comparsas. También vamos a tener 13 proyectos dentro del paseo. Van a estar los guaracheros de regra, el sobón de medialuna, la conga de chaparra, la comparsa ganadora del carnaval de Santiago, entre otros, hasta llegar al número de 13 proyectos que van a estar dándole colorido a estos paseos. Como se ha hecho en los últimos años, el paseo se hace por toda la calle Martí hasta la avenida Francisco Vicente Aguilera. Exactamente. Y el jurado va a estar ubicado en la zona que popularmente se conoce como la Guariana. Como la Guariana. ¿En qué horario serán los paseos? Los paseos son a partir de las seis de la tarde. Seis de la tarde, repito, seis de la tarde es el horario para el inicio del paseo de carrozas y comparsas. Me parece prudente esa hora, seis de la tarde. Todavía a las cinco de la tarde el sol es muy fuerte. Es que a las seis el sol es fuerte. Es importante esto destacarlo. Y también, digamos, si usted adelanta mucho el paseo, entonces no se le puede disfrutar de las luces y el colorido de todo lo que tiene que ver con las carrozas, porque lo está haciendo de día y no tiene entonces la lucidez que todos deseamos. También dentro del carnaval, el año pasado se estrenó el bautizo del carnaval. ¿Se va a hacer este año también? Sí, cómo no. Mañana a las seis de la tarde. En la avenida Francisco Vicente Aguilera, esquina Avenida Los Mártires, ahí se desarrollará el bautizo del carnaval, donde habrá artistas de primer nivel, humoristas, y bueno, se hará una rifa y el seleccionado será el San Juan, que bautizará nuestro carnaval 2019. El año pasado se hizo, tuvo mucha aceptación el bautizo del carnaval, con dos pipas, con fiesta de la espuma. Todo eso se va a hacer este año también. Y además van a confluir hacia el área del bautizo todas las congas de las comparsas de nuestra ciudad. O sea que mañana habrá un buen jolgorio a las seis de la tarde. Seis de la tarde, no se lo pierda mañana, seis de la tarde bautizo del carnaval en Avenida Francisco Vicente Aguilera y Los Mártires. En esa intersección será el bautizo del carnaval. Le sugiero, si desea vaya con ropa ligera o con ropa que se pueda mojar, porque el bautizo es para mojarse. Así es. El bautizo es para mojarse. Y si va de lujo, pues vaya pensando que se le va a mojar la ropita de lujo, porque el bautizo es para eso, para mojarse en el San Juan Bayamés. Es así como se llama. ¿Alguna otra información a propósito del carnaval que tenga que ver, digamos, con todo lo relacionado con la Dirección de Cultura en Bahía? Sí, cómo no. También las áreas cerradas que van a estar funcionando en el carnaval, porque bueno, todo el mundo no le gusta disfrutar de las áreas abiertas. Así es. Hay quien prefiere la intimidad. Y van a haber seis áreas cerradas. El Madrugazo, con el proyecto del Ruiseñor en el Guajiro Natural. El Teatro del Pueblo, donde está la compañía de Guanchi Tropical Show con sus invitados en Los Canelles. El Batazo Musical, que funciona donde radica la terminal del ferrocarril, ahí en Saco. Va a estar el cabaret de la pesca. Y Los Vitios este año va a tener un cabaret de flora y fauna. En todos ellos habrá talento y todas las ofertas que se hacen. Seis cabarets, ya usted lo escuchó. ¿Las entradas para el cabaret dónde se van a vender? En el mismo cabaret. En la propia instalación. Bien, gracias por haber estado con nosotros, por darnos esta información lo más cercana posible. Ya al inicio del carnaval Vayamo 2019, donde a las 12 de la noche de hoy arrancan las 13 áreas abiertas con el carnaval Vayamo 2019. Gracias a Nibia por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Recuerde que mañana a 6 de la tarde en Avenida de los Mártires y Avenida Francisco Vicente Aguilera, bautizo del carnaval Vayamo 2019. Gracias por ver el video.